¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Rafa Bicolor y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno mi gente, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Yo súper bien y aquí en este vídeo les traigo el producto que ahora mismo yo creo que es más imposible de conseguir, el más caro del universo, aquí lo tenemos y lo vamos a hacer nosotros gastando muy, muy, muy poco. Aquí les cuento que, pues como ya todos ustedes saben esta situación que estamos viviendo del coronavirus, lo más importante que necesitamos ahora en nuestra vida, en nuestro día a día, es estar sanos, protegidos y sobre todo desinfectarnos bien, si vamos a salir, si vamos a ir a comprar o si vamos a hacer alguna salida de estas urgentes. En la mayoría de las tiendas de todos los países está agotado el gel antibacterial, este gel que va a hacer que nos podamos salvar de esta cosa en caso de que salgamos. Es que como está acabado no hay existencia, no dan abasto los fabricantes, los almacenes, entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dado la receta para que todos nosotros tengamos nuestro propio gel antibacterial, pero hecho en casa, sin tener que salir a comprarlo y sin gastar un dineral que nos están pidiendo cuando en realidad esto no es tan caro durante el resto del año, pero pues hay mucha gente malita que se aprovecha de las situaciones. Pero nosotros somos más listos y vamos a hacer nuestro propio jabón desinfectante o gel antibacterial, no sé cómo tú lo conozcas en tu país. ¿Quieres saber cómo lo he hecho y cómo puedes hacerlo tú gastándote muy muy poco dinero, obteniendo una mayor cantidad de lo que puedes comprar y protegiéndote sin salir de tu casa? Pues ven conmigo. Para comenzar, lo primero que vamos a tener va a ser un recipiente donde vamos a hacer toda la mezcla. Yo tengo esta jarra de cristal que ya he desinfectado y he hervido antes y aquí vamos a poner nuestro alcohol. Yo tengo este bote que es de medio litro, pero si tú no lo tienes te puedes ayudar con un vaso medidor. Y vamos a empezar introduciendo todo nuestro alcohol. Yo lo tengo de 70 grados, es lo más recomendable porque va a ser lo que mejor desinfecte. Y una vez que tengamos todo, todo nuestro alcohol dentro del recipiente vamos a poner 100 mililitros de agua oxigenada. Aquí voy a agarrar el vaso medidor para que veas que en este frasquito que yo tengo vienen exactamente los 100 mililitros. Y una vez que hemos añadido el agua oxigenada vamos a pasar con el agua destilada o si no tienes agua destilada puedes agarrar un agua del grifo de la llave, la tienes que hervir y dejarla enfriar. Vamos a poner 30 mililitros. Esta jeringa es de 5 así que voy a poner 6 jeringas de agua y serán los 30 mililitros. Y ahora vamos a pasar con la glicerina líquida, vamos a poner 10 mililitros. Esto va a ayudar a darle una poquita de consistencia y nos va a servir de hidratante para nuestras manos. Y una vez que hemos puesto todos nuestros ingredientes yo me voy a ayudar con esta palita de cocina. Ya también la he hervido para que esté desinfectada y con esto me voy a ayudar. Lo voy a mover muy 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 bien y luego vamos a meter toda la mezcla, todo nuestro gel desinfectante en este pequeño dispensador, en este frasco de plástico que también lo he hervido y lo he desinfectado antes. Y una vez que tenemos nuestro gel vamos a usarlo. Recuerda quitarte tus anillos de tus dedos porque esto no nos va a ayudar a hacer una buena limpieza. Frota las manos por adelante, por atrás, por medio de los dedos, las yemas de los dedos, por todos lados. Recuerda que una buena limpieza siempre se va a hacer con jabón y agua, pero si no, pues este va a ser un sustituto que nos va a ayudar en algunos casos. Recuerda hacerlo muy bien. Bueno mi gente ya está aquí nuestro video de hoy, espero que te haya gustado. Has visto que es súper súper fácil. Por favor no olvides lavarte tus manos cada vez que salgas de tu casa. Creo que es en todo momento, no salgas, si regresas corriendo, úsalo. Con tus manos sucias no toques tu cara, no toques tu rostro, por favor, protégete. Quédate en casa porque te tienes que quedar por ti, por mí, por todo el mundo. Quédate en casa y pues aquí ya sabes que no te puedes aburrir porque en mi canal, tu canal, nuestro canal, tenemos muchos tutoriales, tenemos muchas manualidades y te invito a que los veas, a que pases el tiempo, no entres en desesperación. Y yo desde aquí, desde mi casa, te mando un beso enorme, gracias por verme, nos vemos en el próximo video. Aquí abajo te dejo las redes sociales, comenta lo que quieras, suscríbete, aprovecha para escribirme, mandarme tus fotos. Sí, yo te mando un beso enorme y hasta el próximo video.